Hola, saludo especial para todos nuestros seguidores. Esta es la información que les vamos a presentar en este nuevo segmento informativo para hoy en nuestro canal Noticias de Ulises de Última Hora. ¿Qué pasó con la reunión entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Ya les contamos los detalles. Destructor de Estados Unidos, Sunboad, listo para pruebas de alto poder para convertirse en la nueva alternativa de los portaaviones para conflictos a gran escala. Nuevas provocaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la frontera con Rusia. Submarinos rusos en el Mediterráneo pusieron a volar a los buques de la OTAN. En su intento de contactarlos, los perdieron de vista. Barcos de la OTAN intentaron acercarse a una base naval rusa en Stratus, queriendo violar la soberanía siria, y fue interceptado por un caza de la Fuerza Aeroespacial Rusa. En Afganistán, los talibanes han decidido iniciar una operación militar a gran escala para poner bajo su control los territorios que tienen bajo su mando en la resistencia anti-talibán en Panjshir. Pero no les ha salido nada bien. Ya les contamos cuáles son los detalles. Los invito a que se queden hasta el final del video y este es el desarrollo informativo para hoy. Noticias del Mundo Señoras y señores, bienvenidos una vez más a nuestro segmento informativo para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Ucrania tuvo su reunión en las últimas horas con el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden. Todo indica que fue positivo para Ucrania porque el gobierno demócrata declaró que si van a apoyar a Ucrania, su soberanía, la integridad territorial y le ha dado un espaldarazo para las intenciones del gobierno de Borodomín Zelensky de pertenecer a la OTAN. La Casa Blanca este primero de septiembre llevó a cabo esta reunión entre los dos mandatarios donde también ahondaron en temas como por ejemplo, hablamos de la defensa del país. También allí se incluyó la democracia, seguridad energética. Hablaron de crecimiento económico y la nueva enfermedad como parte de las declaraciones que emitieron los gobernantes. Allí también afirmaron que las relaciones y los lazos de cooperación son más fuertes que nunca. Y recibirá Ucrania todo el apoyo militar para defender la soberanía, la integridad del territorio del país europeo. Cito las palabras del portavoz del gobierno de Biden. Hablamos de la periodista James Psaki. Estados Unidos respeta el derecho de Ucrania a determinar su propia política exterior futura sin interferencia desde afuera. Incluso en los que se refiere a las aspiraciones de Ucrania de ingresar a la OTAN, señala el texto. Al respecto, Volodomín Zelensky afirmó en declaraciones a los medios de comunicación que Biden apoya personalmente a Ucrania en la posibilidad de entrar en la Alianza Militar Internacional, informó Das. ¿Pero cuál será el camino? Es difícil decir ahora mismo, destacó el mandatario ucraniano. Paralelamente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, también afirmó este miércoles que Kiev debe cumplir con los requisitos y obligaciones de la membresía de la OTAN. E hizo hincapié en la necesidad de que avance con la forma y la reforma jurídica de modernizar el sector de la defensa y expandir el crecimiento económico. Se van a destinar por parte del gobierno norteamericano cerca de 60 millones de dólares y dentro de este paquete de ayuda van a incluir los sistemas antitanques Havilín para que el gobierno de Ucrania pueda eficazmente defenderse de Rusia en la frontera. Por su parte, desde el gobierno de Vladimir Putin a través de su portavoz Dmitry Peskov, también sentenció que los planes de Estados Unidos de prestar su apoyo militar a Ucrania, según el funcionario, esto podría aumentar el conflicto en la región de Donbass. Bueno, aparte de todo esto, en cuestión de ayuda militar, también Ucrania va a beneficiarse económicamente con el apoyo contra la nueva enfermedad, siéndole proporcionado para este año 45 millones de dólares en ayuda humanitaria. Pero también no faltaba los conceptos en torno a lo que es la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Como ustedes ya conocen los dos mandatarios, estamos hablando de Joe Biden y de Zelensky, están en contra de la construcción de este proyecto que beneficiaría a parte de los países europeos y quitaría obviamente dinero, recursos a Ucrania. Allí en esta reunión fue catalogado el proyecto como una amenaza para la seguridad energética del continente europeo. Es decir, para ello, según lo reseña la prensa internacional, con este proyecto se violarían los derechos de Ucrania y se pone en riesgo la seguridad energética del continente europeo. Y como siempre, Estados Unidos advierte que está dispuesto a aplicar cuanta sanción sea necesaria para obstaculizar este proyecto. Pero Rusia refuta las declaraciones que fueron expuestas al público por los dos mandatarios. Y también, mucha atención porque el secretario de prensa del presidente de Rusia, estamos hablando de Dmitry Peskov, este jueves declaró durante una conversación con periodistas en el marco del Foro Económico Oriental, en el lejano oriente del país, que Moscú está categóricamente en desacuerdo con la postura de Kiev y Washington. Recoge tas, el Nord Stream 2 es un proyecto puramente comercial y no puede suponer ninguna advertencia ni amenaza para nadie, resumió el portavoz ruso. Peskov también destacó que Estados Unidos y Ucrania se alían para llevar la contraria a Rusia, lo que calificó de lamentable la situación hasta donde la está llevando Occidente con la nación ucraniana. Cambiamos de información, mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido la siguiente información en donde van a poner a prueba el tercer y último destructor de la Armada, conocido como el Sumalt, el más costoso y que ha tenido mayores tropiezos para su puesta en funcionamiento. Este portaaviones es considerado como una de las potentes alternativas de los buques de guerra y que ha sido fabricado como la plataforma multipropósito y que tendrá armas futuristas para la guerra de superficie antiaérea. Estados Unidos tenía previsto construir 33 portaaviones de este tipo, pero solo le alcanzó para 3. Este portaaviones ha sido construido en las instalaciones del astillero Barg Iron Works de la General Dynamics con el nombre de Lynton B. Johnson. Este buque o portaaviones se caracteriza por su extraña geometría, con una proa inclinada hacia el cielo, una superestructura piramidal y lados planos, algo típico de los buques de guerra diseñados conforme a la tecnología de sigilo, según los expertos militares. Algunas estructuras están hechas de madera y de balsa, mientras que su casco está pintado con un compuesto de ferrita que absorbe las ondas de los radares enemigos. El Sumalt es el primer buque sigiloso de su clase, así como el mayor y más caro destructor de la Marina de Estados Unidos jamás construido. Su tamaño y su planta de energía son capaces de generar 78 megavatios de electricidad y lo convierten en una potencial plataforma de armas láser o de un cañón electromagnético. Desde su construcción, este programa ha sufrido diferentes reveses. Ha salido ileso de muchos accidentes relacionados con fallas en su planta propulsora, demasiado sofisticada para su operación. En 2016, el buque perdió propulsión después de que penetrara en aguas de dos de los cuatro cojinetes del eje de la hélice estrellándose contra una pared del Canal de Panamá. Las primeras pruebas del segundo destructor estadounidense de clase Sumalt, el US Michael Monzor, que arrancaron en diciembre del 2017, fueron también interrumpidas antes de lo previsto debido a un fallo técnico en el sistema eléctrico de la nave. Hablamos que en el año 2018 también se dieron a conocer imágenes durante las pruebas del Michael Monzor estropeándose las palas y tendrían que haberse encambiado las turbinas principales. La de gas marítima del Rolls Royce que cuesta 20 millones de dólares. La Marina estadounidense planteó dotar las naves con un cañón electromagnético, sin embargo, a la espera de obtener uno adecuado, se decidió dotarlas de cañones navales AGS-155 de calibre MM que usa proyectiles guiados de clase Nave Tierra LR Lab fabricados por Lucas Martin. Quedó claro que los proyectiles de alcance de 148 kilómetros son más caros que los misiles Tomahawk, que tienen un alcance y una potencia mucho mayor. Mientras tanto, en los 16 años que han sido de esfuerzo por parte de la Marina Norteamericana para dotar las naves avanzadas con potentes cañones, parece que esto llegó hasta ahí, en este 2021, porque la Armada no incluyó en su solicitud del presupuesto para el proyecto del año fiscal 2022. De momento, el buque más caro y sofisticado de Estados Unidos no parece contar con sus armas principales, pero saldrá a las pruebas en las próximas horas. De otro lado de la noticia, la Fuerza Aérea Estadounidense organizó una seria provocación en la frontera rusa, según el diario Aviapro. El diario Internacional dice que un avión militar estadounidense realizó una maniobra que fue catalogada como peligrosa junto al tablero especial LL-96-300PU, a bordo del cual viajaba el presidente de Rusia y otros estadistas del país. Al final resultó que el avión militar estadounidense protegió especialmente la apariencia del tablero especial del SLO en Rusia, cuando se acercó inesperadamente hizo un giro brusco. De hecho, cruzó la trayectoria del vuelo del LL-96-300PU. En la imagen presentada pueden verse en las rutas de vuelo de los aviones norteamericanos y rusos, al mismo tiempo teniendo en cuenta que el punto de intersección y la velocidad de vuelo de cada uno de los lados. El incidente puede calificarse como peligroso. Se desconoce por el momento por qué los combatientes rusos de servicio no fueron convocados para interceptar un avión militar extranjero que representaba al menos una advertencia potencial para Rusia. No se sabe exactamente las tareas que podría realizar el avión estadounidense RC-135 Rave Joint cerca de las fronteras rusas. Los expertos creen que Estados Unidos continúa estudiando los sistemas de defensa aérea rusos que protegen la Crimea, lo que por cierto estaría indicando la modificación del avión de reconocimiento según los expertos militares a través de Avia.pro. De otro lado, muchísima atención porque está Rusia dándole muchos dolores de cabeza a los buques en el Mediterráneo porque están apareciendo de un momento a otro y se sumergen y no pueden ser detectados los submarinos nucleares. Dice esta noticia de Avia.pro que los barcos y aviones de la OTAN que surgieron cerca de los submarinos rusos los volvieron a perder y esto pues es algo para la OTAN, algo que les hace perder la reputación. Para la OTAN y Estados Unidos esto es un golpe abajo para su tecnología. Dice el artículo que el ejército de la OTAN que comenzó a rastrear tres submarinos diésel eléctricos, estamos hablando en la zona del Mediterráneo Occidental, no pudieron hacer frente a su tarea que era de establecer posiciones actuales de los submarinos rusos. Según las fuentes que están dando a conocer la información, está confirmado que el aumento de la actividad de los aviones de la patrulla de la OTAN, allí hubo dos submarinos rusos del proyecto Barça-Bianca, se adentraron inesperadamente y el contacto con ellos se perdió por completo y esto supone un dolor de cabeza para la OTAN. Se sabe que el seguimiento de los submarinos rusos se llevó a cabo no solo por la OTAN, por los aviones de la OTAN, sino también por buques de guerra con equipo especial. Sin embargo, incluso los aviones especiales desplegados en todo el mar Mediterráneo no pudieron establecer la ubicación actual de los submarinos rusos, ya que estos últimos literalmente desaparecieron, simplemente se sumergieron en las profundidades y no pudieron ser detectados. Se pudo establecer que al menos dos submarinos rusos se dirigen hacia el este del mar Mediterráneo y cada uno se dirige hacia el canal del Suez para una mayor transición al Océano Índico. A juzgar por los expertos militares por la situación, esta vez la Alianza Atlántico Norte no puede controlar los submarinos rusos que salen inesperadamente por esta zona donde vienen patrullando. Y es increíble cuánta noticia sale del Mediterráneo en cuestión de provocaciones de la OTAN a Rusia. Según había PROM, el barco de la OTAN allí, uno de los barcos de la Organización del Tratado Atlántico Norte intentó llegar a la base naval rusa, pero fue interceptado de inmediato por cazas de las fuerzas aidoespaciales rusas. Este artículo habla que un barco de los países de la Alianza Atlántico Norte intentó llegar a una base naval conocida Tartus y que pertenece a Rusia y está ubicada en Siria. Allí, el barco no había sido visto y al parecer la tripulación del buque de guerra quería violar las aguas territoriales ya que se vio en las inmediaciones de ellas. De manera bastante inesperada para la tripulación del acorazado, el caza SU-30SM de las fuerzas aeroespaciales rusas armado con dos misiles antibuque voló sobre la cubierta del barco dejando claro con su acción que los misiles antibuque KH-31 serían disparados en movimiento en el primer cruce de la frontera marítima. Se sabe que se evitó esta escalada ya que habiendo entendido perfectamente la indirecta de las fuerzas aeroespaciales rusas, la nave de la OTAN se vio obligada a cambiar de rumbo. La aviación rusa continuó la persecución hasta que llegaran a aguas internacionales como resultado de lo cual el barco de la Alianza se vio completamente obligado a zarpar de esta zona. Esto posiblemente se deba al probable uso de la supresión electrónica y además se habla que no solamente de sistemas de guerra electrónica están a bordo de los aviones de combate rusos sino que también hay sistemas de guerra electrónica desplegados en bases militares rusas y sirias. Bueno y con respecto a la propiedad del buque que quiso violar las aguas territoriales de Siria aún se desconoce a quien pertenecía este buque que estaba en zona del Mediterráneo. Vamos a cerrar con noticias de los talibanes que prometieron lanzar una operación militar en contra de los rebeldes en Panjshir. Según Sputnik, los talibanes decantaron por una ofensiva contra las fuerzas de la resistencia concentradas en la región de Panjshir debido al fracaso en las negociaciones que reportaron los medios citando una fuente de la milicia talibán. El movimiento ha decidido lanzar una operación militar en la provincia de Panjshir tras el fracaso con Ahmad Massoud, dijo la fuente. Por el momento, se desconoce cuándo sería la fecha y otros detalles de esta ofensiva que lanzarían los talibanes. Mientras tanto, las fuerzas de resistencia en Panjshir han sufrido al menos 34 bajas ante la base de los talibanes, dijo Sputnik Zabi Ulaab Muhaid, uno de los portavoces de la milicia. Han dicho también que los mujahitines han progresado bastante y han tomado 11 puestos de control hasta ahora y han eliminado a 34 miembros de la resistencia, incluyendo dos comandantes claves. Y han llegado a la carretera principal de Panjshir y han conquistado el distrito de Shital con solamente dos militantes lesionados entre los mujahidines, declaró Mujahid. El propio Muhaid afirmó que el 23 de agosto los talibanes mantenían sitiado al adversario en Panjshir, pero aspiran a resolverlo pacíficamente el conflicto. Recordemos que Panjshir está ubicada al noreste de Afganistán y se ha convertido en foco de resistencia contra los talibanes. Las fuerzas que se oponen a lo fundamentalista lideradas por el jefe guerrillero Ahmad Massoud, cuyo padre Ahmad Sad Massoud, conocido como el león de Panjshir, fue uno de los señores de la guerra entre los años 1980 y 1990. El vicepresidente primero de Afganistán, Murat Salet, también reivindica el papel del jefe de Estado interino. El portavoz de la política de los talibanes, Mohammad Naim, descartó el primero de septiembre la toma de Panjshir por la fuerza y refutó que no haya dado progreso durante el diálogo. Y atención porque esto es noticia de última hora. Un T-62M soviético apareció en servicio con las fuerzas de resistencia afganas en las últimas horas, según había prom, y destruyó un convoy de talibanes que llevaban consigo carros que habían dejado las fuerzas estadounidenses. Vehículos multipropósito, en donde buscaban ir a hacerle frente a las fuerzas de resistencia en Panjshir. La noticia dice que un nuevo intento de los talibanes por irrumpir en Panjshir, protegido por las fuerzas de resistencia de Afganistán, terminó con otra derrota para los militantes. Se supo que los talibanes intentaron utilizar los vehículos blindados estadounidenses Max Pro M1-17 para abrirse en paso. Sin embargo, de manera inesperada, los terroristas chocaron un tanque soviético en uno de los vehículos blindados, que en realidad destruyó toda la columna de los terroristas. Se han informado que los terroristas talibanes esperan irrumpir en Panjshir, utilizando vehículos blindados estadounidenses, y no esperan que la fuerza de la Alianza Norte despliegue tanques en posiciones avanzadas. Las fuentes dicen que seis vehículos talibanes fueron destruidos, y quedaron inutilizados como resultado de un disparo de un tanque T-62. Los yihadistas ya han sido eliminados por las fuerzas de la resistencia en una emboscada que no se revelan pérdidas exactas de cuántos fueron los números de militantes que cayeron. Hoy las pérdidas de los terroristas talibanes ya se acercan a los 3.000. En el contexto de estos últimos, comenzaron a tirar la artillería hacia la región de Panjshir, con la intención de lograr de esta manera el control de esta región. Llegamos de esta manera a la parte final de nuestro video. Los invitamos a que si son nuevos se suscriban al canal, activen la campanita roja de notificaciones, no dejen su comentario sobre toda la temática que hemos presentado en este contenido. Si creen que tiene relevancia, si tiene utilidad este video, por favor nos regalen un like. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, muchas gracias a ustedes por su audiencia, y bueno, nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga, bendiciones para todos.